Ni hablar a Alcaraz, ya Alcaraz me parece hasta de más aspecto porque, nada, encima es súper educado, súper atento, siempre de buen humor. No, y yo tengo 1 a 1 con el Carlito. ¡Vamos! El Río, el Río cuando... ¡Dejalo ahí! ¡De acuerdo! No, mamá, el Río le dijo, ojalá que no me toque nunca más, Carlito. Vamos a 1-0 arriba yo, acá estás, y vas a ganar todo. Dejame la historia a la mía a favor. Bueno, ahora después me tocó que es Open, pero bueno, gracias a él también jugué. En el Arturage, el estadio más grande del mundo, hizo también grosso para mí, para mi carrera.